...del vera con esos tipos internacionales... Mariela Yerba Wenen Sentado junto al pasillo, algo nerviosillo, porque iba a empezar... ...su primer año estudiando de universitario en la facultad... ...era el centro de atención, por más que una razón... ...su noble rostro arrugado, su pelo blanqueado y su viejo pasto... ...calculamos que más o menos tenía, veintitantos años más que profesor... ...no creo que existiera ni un alumno en aquel día... ...que hubiera amanecido con su idéntica ilusión... ...contaba emocionado al que estaba a su lado... ...que se ha matriculado en el aula del mayor... ...peinando canas, mostraba las ganas que de joven le arrebataron... ...cuando en su casa, por las circunstancias, le obligaron a trabajar... ...y ahora en punto daba un reloj, que estaba atrás de su profesor... ...al que le daba respetuoso las buenas tardes... ...poquito a poco se levantó, con su cuaderno y con su bastón... ...muy despacito y pa'lante... ...a sus setenta y pocos años radiante... ...acá sentaba un estudiante, un estudiante, un estudiante... ...y esta montccionada. ¡Bien, bien! ¡Sipas lo heijado! 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 Gracias.